¡Ah, ah, ah! ¡Sí! ¡Este es el fin de los débiles mentales! ¡Ah! ¡Séjate un poquito! ¡Presta atención! Pablo hizo cualquiera, si los guionistas ya no saben qué inventar. No, no, tranquila. Porno y helado se volvió viral. Vamos a tocar en el Normapalooza. ¡Sí! ¡Sí! Muchachos, él es Pablo. ¡Hola, Pablo! Él es Dieguito, fan mío. Viene a tomar algo. ¿Cómo vas hasta fuera de mi amigo, eh? A mí no me importa a nadie más que vos. ¿Quiénes son? Los pendejos maleducados. Están número uno en la playlist de Spotify. This is una playlist de Spotify. ¡Que les estoy haciendo un juicio por plagio! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? Se va a desatar una de las peores tormentas de la historia. ¡Qué ilusos! No hay escapatoria. Estoy muy orgullosa de vos. ¡Cuidado! Llegó el fin del mundo. ¡Dale, Pablo! ¡Dale! No entiendo, ¿qué está pasando? Somos una organización. ¡No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Me dejás hablar? Te estoy explicando. Perdón, perdón. Te diste cuenta Que sos un fracasado Diez años de cárcel para sus mejores amigos. Ya sé lo que te pasa a vos. Estás enamorada. ¿Me están echando de la banda? Yo te cago en cualquier lado. De hecho, recién cagué atrás del sillón. ¡Esto es un desastre! ¡Él es el culpable! Se merece que lo caguemos a trompadas. ¡Trajen de acá!